El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez se ha convertido en patrimonio vivo de la ciudad y ejemplo de excelencia en nuestro país y continente y llega a su primer cuarto de siglo con madurez, experiencia y resultados artísticos, afirmó en el discurso inaugural Saúl Juárez Vega, Secretario Cultural y Artístico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El programa estuvo compuesto por piezas de música vienesa clásica, valses y polkas que muestran como Johan Strauss se alimentaba de la música folclórica de Viena y sus alrededores lográndola integrar en sus composiciones. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La vasta riqueza artesanal de Michoacán se exhibe en el nuevo espacio de la Secretaría Federal de Turismo, Punto México, destinado a la difusión del turismo nacional a través de una muestra permanente de artesanías, trajes típicos, gastronomía, entre otros elementos de la cultura mexicana. El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, acudió a la capital del país al acto inaugural encabezado de por la Secretaría Federal del Ramo, Claudia Ruiz Maciú Salinas. En el espacio Punto México destaca la presencia de alfarería vidriada de Santa Fe de la Laguna, Catrinas de Acapula, cobre de Santa Clara, textiles bordados, entre otros elementos que a lo largo del año se mantendrán en movimiento para mostrar una parte del gran mosaico artesanal que mantiene Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa recibe en casa de gobierno a los integrantes del club de fútbol Monarcas Morelia, que en días pasados se coronaron campeones de la Copa MX 2013, y felicitó por mostrar que en Michoacán pasan cosas buenas. Ante el presidente del club, Álvaro Dávila Analiz, el mandatario michoacano manifestó que cuando se trabaja en conjunto, por un fin en común, es como se logran resultados exitosos. Ávila Dávila manifestó que esta visita, en la que además entregaron al gobernador la medalla de campeón y la playera de monarcas autografiada, obedece a que manifiestan su compromiso de dar buenos resultados, porque orgullosamente representamos a Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El líder de los autodefensas de La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, confirmó vía telefónica que cuatro de los integrantes de ese grupo fueron detenidos por el ejército, pero negó que se hayan metido a robar una vivienda, según las versiones. No es cierto que estaban robando la casa ni nada, son buenas familias, el coche está en este estado de secundaria, y su papá es una persona muy trabajadora y todo, nada más que este viejo, eso fue lo que hizo, le hablamos a los soldados, le dijo, la casa es de nosotros, aquí están los papeles, hombres, a nombres, hay que placarte. Se supo que al momento de la detención tenía en su poder armas largas, municiones y una granada que les fueron decomisadas y después llevado detenidos a la sede de la Procuraduría General de la República en Morelia. Hipólito Morae dijo que los dueños de la casa dejaron la comunidad el 24 de febrero, cuando surgieron los grupos de autodefensa y al regresar, uno de los autodefensas ya vivía en ella. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, pidió a la federación que le brinde seguridad ante la serie de amenazas de muerte que enfrenta desde hace varios meses. Por escrito pidió a la delegación de la Secretaría de Gobernación, escoltas del Ejército Mexicano o de la Policía Federal. Le solicito apoyo al gobierno federal con protección federal, estamos expuestos, Maxime y yo que no me he quedado callado y eso puede generar alguna molestia en algunos criminales que no se tocan el corazón para arrancarle la vida a los presidentes municipales. El municipio tomó esta determinación luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreciera apoyo a todos los alcaldes que estén en riesgo de muerte. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Michoacán y México requieren de una juventud comprometida del impulso y entusiasmo que caracteriza a los jóvenes, por lo que el gobierno estatal está decidido a acompañarles para lograr el desarrollo que se ocupa, afirmó el gobernador Fausto Vallejo. El mandatario michoacano destacó el compromiso de su administración al inaugurar la primera Reunión Nacional Compromiso Municipio Joven 2013, que congrega en esta capital a casi 300 responsables de instancias municipales. En el marco de este encuentro que permite a las instancias municipales conocer los programas federales encaminados a la juventud y bajar recursos, el jefe del Ejecutivo ratificó su confianza en las nuevas generaciones al resaltar que son más de 80 los jóvenes que tienen alguna responsabilidad en su gobierno. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Como parte del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia 2013, la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán desplegó un operativo especial de vigilancia para prevenir abusos durante el buen fin. Se fortaleció la difusión de las recomendaciones, considerando las quejas registradas en ediciones anteriores de este programa, a fin de evitar que se repitan irregularidades y abusos detectados, explicó el delegado de la Profeco, Miguel Ildefonso Mares Chapa. Preciso que el principal consejo a los consumidores es planear bien las compras que proyecten realizar en ventas especiales, además optar por adquirir productos que tengan descuentos directos sobre sus precios y evitar el sobreendeudamiento. Se buscará realizar conciliaciones inmediatas y se dispondrá de guardias permanentes para atender a los usuarios inconformes. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.